feliz domingo mi gente aquí estoy vamos a hacer una salsa de chile piquín tengo 22 chiles piquín sasándose con unos jitomates y tres tomatillos y un diente de ajo lo vamos a moler en el molcajete a ver qué tan sabrosa nos queda esta salsa va a llevar una cucharita de sal ya están los chilitos asados ya los vamos a moler con el ajo voy a poner una cucharita de sal ahí está el chilito molido ahora aquí están los jitomates y los tomatillos voy a ir agregando y los voy a ir moliendo moliendo ya me dieron el galillo el chile también huele está muy fuerte muy bravo estos chiles y estos tomates y tomate y tomatillos son de mi jardín eso es todo fresco y así nos quedó nuestra salsa roja de chile piquín con jitomates y tres tomatillos está bien rica bien picosa muchísimas gracias mi gente siganme apoyando feliz domingo y nos miramos con otra receta gracias gracias